Sí, la página historiasurcordobesas.com, un proyecto colectivo junto a otros colegas de todo el sur de Córdoba, entre ellos también vos participás con todo el material audiovisual, y tiene la intención de difundir y recopilar, digitalizar todo lo que sea material de archivo de los pueblos del sur de Córdoba para difundir un poco la identidad regional, y también difundimos narraciones, documentos y diferentes archivos culturales que tienen que ver con la región, y hemos tenido la verdad que bastante repercusión y se han sumado bastantes secretarías de cultura, archivos y personas particulares que nos envían material todos los días. Patricio, para que la gente te conozca más, esta nota sale para toda la región y para todo el país, en realidad a través de TVO Mendoza también, presentate en sociedad, presentá tu currículum, digamos. Bueno, sí, mi nombre es Patricio Pantaleo y soy docente en Historia, profesor de Historia, licenciado en Historia, y bueno, y trabajo hace algún tiempo en la docencia de nivel terciario, en el nivel universitario también he trabajado, y en archivos, sí, acomodando y organizando fondos, recuperación de fondos y digitalización, en consonancia con otros organismos de nivel nacional. ¿Estuviste trabajando en San Luis también? Sí, sí, actualmente también trabajo en San Luis, y de hecho toda la docencia que he realizado a nivel terciario universitario la he hecho en la provincia de San Luis. Bueno, el tema pasaría también por, si bien se está marcando el sur de Córdoba, si hay gente del país que está escuchando, y tiene referencia de esta zona que haya vivido, que haya habido familiares de Roca, de Sarmiento, como dijiste vos en algún momento. Inclusive de Levalle, en Mendoza también hay gente familiar del General Levalle, que bueno, la localidad acá lleva el nombre. de General Levalle, y ahí es donde la región se toca con los procesos a nivel nacional, ¿no? Uno a veces ve lo local, lo regional, como circunscripto, como que no tiene relación, y sí, analizando la historia y viendo el material de archivo, uno puede ver que lo regional y lo local tiene relación y de hecho construye ese proceso nacional, histórico, político, ¿no? Hay un viajecito a Villa Sarmiento, vos lo dijiste, ¿qué marcas de esa historia vos? Bueno, Villa Sarmiento es uno de los principales asentamientos, primeros asentamientos, uno principales, de acá del sur de Córdoba, y de ahí parte la línea de Fortines, del río Quinto, ¿no? Cuando se avanza a fines de la década del 60 acá en la provincia de Córdoba, Villa Sarmiento es como el lugar inicial y de hecho una de las grandes obras literarias de la Argentina que es una excursión a los indios ranqueles de Mansilla, tiene los primeros de sus capítulos asiento en Villa Sarmiento, ¿no? Que luego con el paso del ferrocarril y el avance de una frontera comercial, la agrícola, entra en decaimiento, pierde la importancia y todo lo que es asentamiento poblacional ya se transfiere un poco más a lo que es la línea ferrocarril en lo que es la ruta 7 ahora, ¿no? Ya casi un límite entre La Pampa, San Luis y Córdoba, digamos, este lugar, ¿no? Sí, tal cual, lo regional articula eso, ¿no? Un poco pasa los límites políticos, los límites provinciales y la identidad comprende varias provincias, comprende casi el norte de La Pampa, el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe inclusive y San Luis, ¿no? La parte de Villa Merced, el fuerte Constitución y todo eso. Sí, hablando con una persona, digamos, vecina de la localidad de Sarmiento, nos decían que habían encontrado, bueno, siguen encontrando huesos de indígenas y también de otros, ¿no? Que, por ejemplo, esa famosa guerra, el desierto, puede ser, no sé, vos sabés un poquito más, que se están encontrando armamento inclusive. Sí, ahí sobre el río Quinto, ahí han aparecido muchos restos, ¿sí? Y también de armas, balas de cañón, incluso cañones acá en la línea de Fortines, producto de ese avance del Estado Nacional en el siglo XIX, donde los militares se han enfrentado contra, bueno, que hay una excursión de los indios ranqueles también relatado, contra los indios ranqueles y, bueno, han avanzado sobre sus asentamientos y dejado esos restos, ¿no? ¿Época más o menos siglo XIX? ¿Qué época más o menos? Sí, de 1869 en adelante. Hay registros, asentamientos, rastrilladas, de todo un poco previo, pero la consolidación del Estado Nacional es a partir de 1869 en estas zonas, ¿no? Bien, Maticio, ¿cómo debe acceder a la página la gente? Nos pueden buscar en, bueno, en internet, historiasurcordobesas.com, que ahí van a ver ese ejemplo de, o este proyecto de historia regional, muy interesante, y también pueden seguirnos por Facebook, historiasurcordobesas, por Instagram, y en nuestro canal de YouTube, donde van a ver digitalizaciones de material fílmico que vamos recibiendo, principalmente ahí de General Levalle, de Le Cautiva, que vos has aportado, y también hay otros documentos, como por ejemplo, otro material fílmico, como por ejemplo la inauguración de la escuela en Serrano, de 1928, que es uno de los registros fílmicos más antiguos, sin lugar a dudas, de Córdoba, y está también cargado ahí, así que los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube.